... Permitidme que esta noche nuestra querida Rosa de los Vientos enfile proa hacia una de las épocas más resplandecientes, más emocionantes, más inquietantes de toda la humanidad. Me refiero al Renacimiento, con aquellos dos siglos fantásticos y fastuosos, el 480 y el 580, y a caballo de los dos siglos, porque no podía ser de otra manera, nos encontramos al Homo Universalis, al gran artista intelectual, porque él fue el primer artista intelectual. Hablamos de un tal Leonardo da Vinci. Hoy en día sigue dando una emoción especial acercarse al Louvre, aquel castillo, fortaleza, aquel palacio que sirvió a la monarquía francesa durante muchos, muchos siglos, hasta que un tal Luis XIV decidió irse a vivir a Versalles, con aquella fastuosidad, con aquel resplandor del rey sol. Pues en el Louvre, en el corazón del Louvre, se encuentra uno de los cuadros, mejor dicho, el cuadro más famoso del mundo. La Gioconda, la Mona Lisa, y su autor Leonardo, Leonardo da Vinci, del que hoy nos proponemos contar su historia, contar anécdotas, contar curiosidades, es la historia de Leonardo, es la historia de un hombre avanzado, un hombre que se adelantó sin duda alguna a su tiempo, que él mismo se declaraba inventor, porque era un inventor, inventaba cosas, imaginaba cosas, aunque realmente ninguno de sus inventos llegó a plasmarse en la realidad. Pero hoy nos proponemos adentrarnos en la historia íntima de Leonardo da Vinci. Vamos a contar cosas realmente interesantes, y espero que tú también estés con nosotros inventando esta noche mundos imaginarios. Vamos a ubicarle en el contexto histórico. Leonardo nace en Vinci, una ciudad muy próxima a Florencia, a unos 30 kilómetros de Florencia. Corría el 15 de abril de 1452. Esa es la fecha, ese es el año donde nace Leonardo, hijo ilegítimo de Piero da Vinci, ser Piero da Vinci, porque esa consideración tenían los notables de la época. Y es que Piero era hijo de Antonio, un notario de la ciudad. Una familia burguesa bien acomodada. Lo cierto es que Piero no tuvo suerte con sus matrimonios. Se casó en cuatro ocasiones, y no tuvo descendencia legítima hasta el tercer matrimonio. Leonardo, hijo de ser Piero, hijo ilegítimo, hijo bastardo. De los amores entre ser Piero y una campesina llamada Caterina. Leonardo tuvo muchos hermanastros y hermanastras. En total fueron 12. Diez chicos y dos chicas. Y Leonardo era guapo. Era muy guapo. Un jovencito fornido y hermoso. Que su abuelo tuvo a bien acoger en su casa. Y durante unos años de infancia, allí estuvo, creciendo e instruyéndose. Aunque nunca se pudo considerar a Leonardo como un abezado estudiante, o un hábil intelectual. De hecho, en su época, los pintores no tenían, no gozaban de esa categoría, la de intelectuales. Los pintores eran simples artistas, artesanos. Formaban parte de los gremios. No eran filósofos, ni pensadores, ni escritores. Por tanto, no eran considerados intelectuales. Con Leonardo cambia este concepto. Como os he dicho, los primeros años de Leonardo da Vinci son felices. Siendo adolescente, su padre decide trasladarse a Florencia. Y con él, lleva al joven Leonardo. Como ya os he dicho, un joven apuesto, fornido, esbelto, escultural. Muy, muy guapo para la época. Conoce Florencia a la edad de ocho años. A los catorce empieza a acercarse por los talleres de los artesanos, los talleres de los pintores. Y unos poquitos años más tarde, con diecisiete, ya se le puede ver en el taller de Andrea Dibocchio. De Dibocchio eran uno de los más notables artistas y pintores del Renacimiento italiano. Y pertenecer a su taller, pertenecer a su escuela, era todo un honor para un joven bastardo como era Leonardo. Aún así, yo os digo, que gozaba de la consideración de su familia. Y aquí le podemos ver en 1469, con diecisiete años, posando para Andrea Dibocchio. Nada más y nada menos, dice la leyenda, que posó para el David, el David de bronce de Andrea Dibocchio. Vemos a un David esplendoroso, un cuerpo perfecto. A los pies de David se encuentra la cabeza de Goliat. Cuentan que el cuerpo fue tomado del modelo de Leonardo. Y Leonardo comienza a hacer sus pinitos en la pintura. Pinta algún angelito por aquí, posa para alguna obra de pintura, y sobre todo forma parte de esa gran comunidad de los artesanos. En el taller de Andrea Dibocchio se pueden ver a los recaderos, a los discípulos, a los compradores, a los mercaderes. Una actividad febril, porque en aquellos tiempos, en aquellos días, el mecenazgo era propicio, y todos querían poseer obras de arte. Por tanto, un pintor vivía más que bien, de una forma más que aceptable. En el año 1472, podemos ver el nombre de Leonardo da Vinci inscrito en la lista de pintores de Florencia, en el registro de pintores de Florencia. Tenía tan solo veinte años. Y Leonardo sigue posando para su maestro. Aquí le podemos ver en el cuadro de Tobías. Tobías y los tres arcángeles. En ese cuadro se nos representa a Tobías saliendo de la ciudad de Nínive, buscando remedio para la ceguera de su padre. Escoltando a Tobías se puede ver a los arcángeles Miguel, Rafael y Gabriel. Y aquí hay dos hipótesis. Una apunta que Tobías, la imagen de Tobías, es el propio Leonardo y la otra nos lleva hacia el arcángel Miguel, el guerrero. Ese peto, ese yelmo y esa cara nos hace pensar que Leonardo posó para esa figura. A los 24 años hubo un suceso que a Leonardo le gustó muy poco. En aquellos tiempos los Medici gobernaban la ciudad de Florencia. Y a puertas de palacio hay un cajón donde los vecinos de la ciudad dejan sus propuestas, dejan sus quejas, dejan también sus denuncias. Leonardo y un par de amigos es acusado de pederastia. Dicen que abusaron de un joven modelo de 17 años. Las acusaciones van increchendo. Aunque por aquellos tiempos la homosexualidad, la pederastia, pues no estaba mal contemplada. no se le daba el valor que se le dio después. Vamos, que era abuso común de muchos habitantes de la ciudad. Por tanto, sale de rositas Leonardo da Vinci de aquella historia. pero Florencia se le estaba quedando pequeña. Y Leonardo empieza a imaginar qué puede ocurrir. Lorenzo el Magnífico gobierna la ciudad y Lorenzo el Magnífico no es mecenas de los pintores. Él se inclinaba por los intelectuales, por los escultores, no, tampoco. Pero sí en cambio por los filósofos, sí por los pensadores, sí por los escritores. Por tanto, los pintores, de no ser por su trabajo, poco tendrían que hacer en la ciudad de Florencia. Y así, Leonardo envía una carta a los Esforza. Los Esforza era la familia dominante en la ciudad de Milán. Se ofrece como ingeniero, se ofrece como escultor, se ofrece como arquitecto, se ofrece como pintor, se ofrece. Y desde Milán llega la aceptación. Sí, le van a contratar, le van a fichar para las escuderías Forza. Antes, con 29 años, ya no se había entregado una de sus grandes obras, La Adoración de los Reyes Magos. Era el año 1481. Y en el 82, decididamente, Leonardo da Vinci encamina sus pasos hacia la ciudad de Milán. Cuenta la historia que en ese trasiego, en esa andanza hacia Milán, le acompañaba su amante, Atalante. Atalante era un joven hermoso que tenía 10 años menos que Leonardo y que era uno de los primeros cantantes de pastorales de Italia. Un joven que le acompañó durante algunos años. Aunque hay que decir que Leonardo tuvo muchos, muchos amantes a lo largo de su vida. después entraremos en esas historias. Pero el año 1482 nos está esperando y Leonardo llega a Milán y allí le espera Ludovico. Ludovico es Forza, más conocido como Ludovico el Moro, llamado así por su tez muy, muy, muy morena. Ludovico sí que estaba dispuesto al mecenazgo, al mecenazgo de pintores, pero Leonardo podía dar mucho más y a fe que lo dio. Aquí comienza un tiempo de esplendor para Leonardo da Vinci que duraría hasta 1499. Dicen los biógrafos de Leonardo que sin duda alguna fueron los años más felices en la vida de Leonardo da Vinci porque pudo realmente hacer lo que él quería. Leonardo, como bien sabéis, se interesó no solamente por la pintura sino por muchísimas disciplinas. Así lo vemos reflejado en sus cuadernos, sus famosos códices. Hasta 218 llegó a escribir, de los que se han conservado bien casi todos, unas 7000 páginas tenemos de Leonardo da Vinci. Apunte sobre todo lo que podéis imaginar. Como os he dicho antes, era Luomo universalis. El saber era su inquietud. El saber era lo que le impulsaba. Leonardo da Vinci comienza a trabajar con frenesí en la corte de los Sforza. Pero aquí Ludovico se encuentra se encuentra con un gran maestro de ceremonias. Sin duda alguna el protocolo también era una de las fuertes de Leonardo da Vinci. Las mejores fiestas se convocaron por Leonardo. Gran poder de convocatorias el señor. Todos querían asistir a las fiestas promovidas por Leonardo y por los Sforza. Pero también creó ingenios militares. Trabajó como ingeniero militar. La hidráulica. Es curioso como muchas de las teorías hidráulicas de Leonardo hoy en día siguen vigentes y se podrían poner en práctica. Y llegan sus grandes obras. La Virgen de las Rocas y sus dos versiones, sus dos facetas. También ese cuadro fastuoso de la Virgen María, Santa Ana, el Niño y San Juan Bautista. una de las obras cumbres del Renacimiento llega de la mano de Leonardo da Vinci en el año 1495 La Última Cena. Con una última cena muy original, bellísima. Leonardo da Vinci creaba sin cesar, pero también se interesaba por el cuerpo humano. El saber, ya os digo, era su principal ambición. Llegó a practicar la forensía, interviniendo en más de 30 cadáveres. Casi todos provenían de reos ajusticiados. Pero abrió esos 30 cadáveres y examinó los músculos, los tendones, las venas. Se interesó por el ojo humano, por el cerebro. Todo, todo abarcaba la mente de Leonardo. Lo quería conocer todo. Dicen que al final de su vida llegó a afirmar que después de tanto buscar llegó a saber que no sabía si sabía. Una historia apasionante y apasionada. Leonardo da Vinci el vegetariano. Leonardo da Vinci aquel que se le podía ver por los mercadillos comprando aves enjauladas y soltándolas posteriormente. Leonardo da Vinci soñando con artilugios e ingenios militares adelantándose en cinco siglos a su tiempo. Soñando con bombas fragmentarias, con ametralladoras, con helicópteros, con artilugios aéreos que se impulsaban por el esfuerzo de los pies. También soñaba con hacer navegables los ríos. El agua era una obsesión para Leonardo da Vinci. Intuyó que el agua era vehículo de vida y que por supuesto quien manejara el agua manejaba también la vida. Aquí le podemos ver diseñando nada más y nada menos que bombas químicas, máscaras antigás. Nada era ajeno al conocimiento de Leonardo da Vinci. Experto en gastronomía, experto en humor porque veía caras en Milán y luego las trasladaba a sus cuadernillos para luego hacer chistes y delitar así a los invitados del Ludovico el Moro. Experto en botánica, experto en pintura, experto en paisajes, experto en el alma humana. Llegan tiempos difíciles para la ciudad de Milán. Carlos VIII envía ejércitos a Milán y expulsa de allí a los Esforza. Con ellos se va Leonardo dejando atrás una obra inacabada. Ludovico quería rendir homenaje a la memoria de su padre Francesco Esforza y le encargó a Leonardo la culminación de una obra una estatua ecuestre pero debía ser el doble de las que hasta entonces habían imaginado de las que hasta entonces habían creado y él lo intentó a fe que lo intentó dibujó bocetos incluso llegó a crear una gigantesca maqueta de yeso. En 1499 los Esforza y Leonardo tienen que salir de la ciudad y los Ballesteros de Carlos VIII en diciembre de ese mismo año afinaban puntería con aquella maqueta destrozándola perdiéndola para siempre. Y dicen que ahí acabaron los días felices para Leonardo un pequeño trasiego por la ciudad de Mantua por la ciudad de Génova que entonces andaba en guerra con los turcos allí quiso probar alguno de sus artilugios dicen que pensó ya en el submarino dicen que pensó en el traje de buzo buzo de combate pero como os digo ninguno de sus inventos llegó a ponerse en práctica posiblemente el propio Leonardo era temeroso de su tiempo temeroso de sus coetáneos no en vano sus cuadernillos los escribía de forma inversa era zurdo y esos cuadernillos se podían ver si los situabas frente a un espejo cosa que se le escapaba al común de los mortales por aquella época aquellos cuadernillos por eso seguramente se salvaron donde alguna quema que otra y después de pasar por Mantua por Génova después de estar un pequeño tiempo al servicio de Maquiavelo efectivamente estuvo al servicio de Maquiavelo antes de que Maquiavelo fuera el gran comediógrafo que hoy todos conocemos entonces se dedicaba solo a la política pero estuvo al servicio de Maquiavelo y posiblemente gracias a estar al servicio de Maquiavelo entró en contacto con otra de las grandes casas de la época los Borgia César Borgia ya sabía cerca de las andanzas de Leonardo da Vinci repito que hasta entonces solo considerado un buen pintor un gran pintor y que bueno tenía apuntes grandes apuntes sobre ingeniería militar y César Borgia contrata a Leonardo y lo utiliza para más o menos revisar repasar los emplazamientos militares que por aquel entonces andaban por el centro de la península itálica Leonardo está al servicio de César pero poco tiempo en 1503 regresa su querida Florencia comienza un segundo periodo en Florencia y aquí llega uno de los momentos cumbres sí efectivamente es el momento para una joven de 24 años su nombre era Lisa Lisa la mujer de Francesco Di Giocondo un mercader un comerciante florentino que quería inmortalizar la figura de su joven y hermosa esposa tan solo 24 años Leonardo queda fascinado por la figura de Lisa de su Mona Lisa a partir de entonces en un principio cuentan que la quiso retratar desnuda era un gran retratista ya practicaba su técnica famosa famosísima la del esfumato difuminar el contorno de la figura el esfumato y además uno de los grandes impulsores de la perspectiva ¿verdad? y comienza el retrato de Mona Lisa comienza el retrato de La Gioconda el cuadro más famoso del mundo comenzó el trabajo en 1503 pero quedó tan satisfecho por la obra quedó tan extasiado tan emocionado pensando que había conseguido sin duda alguna su obra cumbre que no quiso darle el cuadro a Francesco y dicen que desde entonces siempre la Mona Lisa la acompañó en todos sus viajes siempre que iniciaba un viaje la Mona Lisa iba con él de hecho cuentan que cuando murió solo tenía tres cuadros en su habitación en el viejo chato donde vivía uno de esos cuadros por supuesto era la Mona Lisa aquel que posteriormente Francisco I comprara por 12.000 francos sus grandes obras esas vírgenes de las rocas esa Madonna con Santa Ana el niño y San Juan Bautista esa adoración de los magos o esa última cena para mí uno de los mejores y Mona Lisa la Yoconda desde 1503 hasta 1513 sigue en la ciudad de Florencia sigue imaginando sigue inventando sigue pintando y en 1513 llega el momento de ir a Roma sí porque en Roma había un nuevo papa allá estaba León X León X y también era un buen mecenas y acoge acoge a Leonardo en el palacio de Belvedere Leonardo es alojado durante un par de años es un momento tremendamente emotivo para la historia porque coinciden los tres grandes ahí está Rafael ahí está Miguel Ángel ahí está Leonardo los tres aunque bien es cierto que no no se llevaban muy bien entre ellos Miguel Ángel era 23 años más joven que Leonardo y dicen dicen que había cierto pique cierto recelo entre ellos que tiempos el 580 empezaba a florecer y ahí estaban todos lo que daríamos por vivir aquellos días ¿verdad? Italia florecía allá donde miraras en la época mecenazgos pintores escultores arquitectos porque también Leonardo fue arquitecto también diseñó palacios en 1515 después de haber trabajado al servicio de Luis XII es requerido por Francisco I Francisco I de Francia para su coronación y diseña para las fiestas los fastos las pompas de aquellos días un león con mecanismo un león articulado un león que hace las delicias de todos los invitados de Francisco I y Francisco I quiere a toda costa tener a Leonardo y acoge a Leonardo y Leonardo se va a Francia el último viaje para Leonardo da Vinci y llega a un chateau a un castillo cerca de Amboas y allí queda con su último amante su último discípulo Francesco Melchi allí pasa los últimos días dicen que también practicando la alquimia el ocultismo también era conocedor como no de la alquimia y el ocultismo como de tantas disciplinas el 23 de abril fijaos que fecha un 23 de abril muere William Shakespeare un 23 de abril muere Miguel de Cervantes el 23 de abril de 1519 también anteponiéndose a estos dos anteriores decide escribir su testamento y confía que todo su legado pase a su discípulo querido a Francesco Melchi pero aún sobrevivió unos días y el 2 de mayo de 1519 moría el gran genio el gran inventor Lumo Universalis el gran artista intelectual porque gracias a él los artistas fueron considerados como intelectuales aquel que se interesó por todo aquel que dijo que hay de aquel hay de aquel discípulo que no aventaje a su maestro Leonardo da Vinci sus cuadros repartidos por todo el mundo sus legados allá se encuentran incluso Bill Gates llegó a comprar un códice pagando 1200 millones de pesetas para convertir ese códice en un CD-ROM pero podemos encontrar obras de Leonardo en Estados Unidos en el Reino Unido en España porque hay un códice llamado Madrid donde podemos ver algunos apuntes mecánicos y también el movimiento preciso de los caballos lo tenemos en la biblioteca nacional de aquí de Madrid en el Louvre por supuesto donde encontramos algunas obras magníficas como esa Mona Lisa esa Yoconda en el Hermitage de San Petersburgo y por supuesto en Italia sirvió para las mejores casas sirvió para los Medici sirvió para los Sforza para los Borgia y fue sin duda alguna el mejor de todos el mejor de todos el que más anticipó a todos el que supo ver antes de tiempo lo que podía ser la humanidad por eso siempre una de sus búsquedas adelante fue la del alma saber aquello de de dónde venimos hacia dónde vamos dónde estamos y por qué hacemos esto Leonardo da Vinci hoy nuestros pasajes de la historia han sido dedicados a él al más grande y por qué no la de sus búsquedas de la historia y por qué no no Gracias por ver el video